En poner las cosas claras y sobre todo programar lo que vamos a hacer ahora en adelante, la forma de trabajar, con sobre todo la claridad de poner las cosas claras. Ser único, pero pasa que no es fácil y tener muy bien definido lo que quieres hacer. Un 8. Pues es el presente ya, en cuanto a los productos de limpieza, la gente está primando que sea ecológico, biodegradable y bueno, nosotros estamos en esa línea desde el inicio. Perseverancia en primer lugar, la iniciativa y el talento. Un día nuevo. Muchos escritores, pero bueno, el patrón de los poetas en España, San Juan de la Cruz. Escaparate. Ni optimista ni pesimista, realista si pudiera ser. Como deseo trabajo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.